y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alliance 3 vale madre de mía que inglés parece que es de wichita illinois vale a día de hoy me preguntáis muchísimo cómo conseguir trajes y cómo conseguir los personajes en marvel ultimate alliance 3 vale primero de todo la consola tiene que estar conectada online y hay trajes que por ejemplo el de despull de chimichangas el de despull cocinero hay uno de ellos que era sólo con la reserva del del season pass del pase de temporada me parece que se llama así como se llamaba pase de expansiones vale con el pase de expansiones si tú lo reservaba este daman ese traje ya creo que era la única manera de conseguir ese traje que ahora mismo pues ese ya no se puede conseguir creo que es el único que no se puede conseguir vale para todos los demás lo primero que tenemos que tener en cuenta es hay que pasarse la historia varias veces para desbloquear todas todas las misiones vale como veis aquí tengo estas tres misiones pero luego aquí tenemos estas otras dos misiones donde tenemos más trajes vale empezamos como completar las primeras como conseguir los primeros trajes como vemos black widow capitana marvel y electra pues uno consiguiendo 16 estrellas otro 32 y otro 48 a mayores dentro de las misiones tenemos trajes para ir consiguiendo como por ejemplo el de spiderman tenemos por ejemplo el de hulk vale o el de capitán américa vale esta es una parte de las que hay luego tenemos con las demás misiones tenemos exactamente tres pares de lo mismo tenemos aquí con 17 estrellas el de miss marvel con 34 el de spiderweb y con 51 el de iron man y por el camino pues tenemos aquí el de gamora tenemos por aquí el de luke y no tenemos más vale de momento vale pues así nos pasa con todos los trajes cosa contando a las misiones como se desbloquean las misiones pasando la campaña y encontrando los puntos de misión en la campaña vale ya digo pues por ejemplo aquí tenemos el de ojo dal con nightcrawler y loki a ver si tenemos alguno más por el camino tenemos el doctor strange tenemos el de wolverine y tenemos el de black panther vale a mayores pues ya digo es que son todos los trajes la mayoría de ellos se consiguen así vale veis aquí tenemos el de el sabluston el de mails morales el de tanos uno de deathpool el de falcon el de magneto y el de star lord más trajecitos tenemos por aquí aquí tenemos otro traje de deathpool después que no será por traje sabes el abusón vale que únicamente tenemos el traje de deathpool sin más más maneras que tenemos aquí no sé si había una vez aquí por ejemplo tenemos el traje de xiloc vale que esto simplemente le dais a la equis y lo actualizáis los actualizáis le dais al r adentro el stick derecho para adentro y se actualizan todos los desafíos que todavía se pueden conseguir tenemos tuberas tienes que 5000 días para conseguirlos que esto lo van a renovar después de 5000 días te pondrán otros tantos días pues ves aquí tenemos más trajes porque tenemos el de xiloc siempre que tengamos este sin el contenido descargable vale y esto es con el contenido descargable aquí tenemos más trajecitos veis el de nightcrawler tenemos algún otro más venga el de tormenta más más trajes más trajes otro de wolverine otro de magneto vale luego por aquí tendremos alguno no por aquí bueno si tenemos el de cristal vale tenemos tenemos otro de falcon que a muchos a mejor son hasta recolor no me doy cuenta ahora mismo tenemos otro de ojo de halcón otro de black widow y esta no la tengo esta recompensa pues a mejor otro que jugar vale pues tenemos más cositas estamos a todo estarlo el otro de gamora vale que por cierto te dice cuál es en concreto si no traje de gamora no no te dice cuál es otro de gruto otro de drags vale esto ya os digo se van actualizando cada poco el de wasp yo por qué no tengo estas que feo es eso vale veis cómo se van teniendo pues el de dar débil el extra etc 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 look it's iron fist veis tenemos más recompensa de richard tenemos otro de star lord que es que ya sabéis que tenemos dos colores o sea dos trajes y dos recolor son recolor por cada traje vale tenemos otro de drags veces que esto no lo quitan vale no lo quitan nunca o sea que si estás viendo esto en el futuro que sepas que no te lo han quitado que esto aunque ponga cuatro mil 900 días con que autorices se va poniendo bueno tenemos el de rock o sea de gruty rocket tal 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 del de gamora otro de red pool tan 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 el de iron fist el de luke que más otro de dar débil es otro de electra otro de tanos bueno así son todos vale así son todos los trajes con el mismo marvel etc 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 miles morales tal 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 el spider web vale en el de venom vale en estos desafíos no suele haber trajes en estos de aquí suelen ser la verdad que cosas bastante útiles porque pero son complementos para ir haciendo lo que vas haciendo atrás vale pues por aquí tenemos más cositas por cierto tengo que conseguir esta misma como sea vale y la otra manera y los otros trajes que faltan por sacar bueno me parece que en laboratorio no no en shield en si no había en si la había alguno es verdad perdón en el almacén de sil también tenemos trajes que esto pues yendo almacenando moneditas se van conseguiendo pero ves aquí tienes otro traje aquí tenemos otro traje aquí tenemos otro traje vale así con todos vale así con todos los personajes vamos teniendo trajes bueno bueno lo demuestro un poco así al azar vale ves más morales voy dándole así al tuntún ves vamos teniendo trajecitos por aquí a mayor bueno estos no tienen trajes perdón los cuatro fantásticos no tienen otro traje alternativo pero y este tampoco para el de doom si mal no me equivoco lo que tenías que hacer era acabarte el juego de doom en pesadilla muchos trajes también los tenemos por aquí de los dlcs lo que es en supervivencia lo que pasa que ahora mismo como no me sé exactamente en cuál está los trajes pues es un poco complicado porque hay un montón de supervivencias pero bueno las vais haciendo y os saldrán dónde están las los trajes que estos son los trajes de dlc y estos son visiones de dlc vale pero son aquí creo que había no pues aquí no había a lo mejor ya no me sale porque como ya lo tengo conseguido pues a lo mejor ya no me sale por eso tal pues a lo mejor o no me sale por porque no me sale porque ya lo he conseguido o tal pero sé que en supervivencia se conseguían algunos que son de los de los dlcs como conseguía los trajes así pero estas son todas las maneras que hay de conseguir los trajes me parece que en pesadilla conseguías algún traje también pero no me acuerdo cuáles vale porque ya os digo que hace tiempo de todas maneras el juego ya te pide para tener todo el contenido que te lo acabes en todos los en todos los niveles de dificultad que te lo acabes inclusivo en pesadilla que vas haciendo todas las supervivencias y luego ya pues vayas haciendo lo secundario y tal yo quitaría eso del tirón porque es lo más pesado del mundo porque es que acabarte el juego cuatro o cinco veces en cada nivel de dificultad porque incluso claro si no si no juegas en la dificultad anterior no desbloqueas la dificultad siguiente es decir si tú quieres pasar de normal quieres decir bueno pues es que me lo quiero jugar en pesadilla no puedes porque te lo tienes que pasar antes en difícil y luego ya en pesadilla por eso mismo mi primer consejo y mi mayor consejo es acabaros todos los modos historia porque se te va a hacer pesado acabártelo tantas veces y una vez eso ya te dedicas a desbloquear trajes hay mejor personajes y jugando lo que a ti te vaya apeteciendo más supervivencia secundarias no sé si habrá todavía gente jugando en este modo en el de me saldrá en la sala del peligro no sé si habrá gente ya os digo pero si no te lo puedes jugar tú solito que está muy guapo vale ya os digo pues esto es progresivo según vayas avanzando y os digo lo primero que debéis hacer es quitaros del medio todos los dificultades de campaña y luego ya disfrutar ir desbloqueando personajes ir mejorándolos etcétera 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 porque si no luego se os va a hacer más pesado el de acabaros la campaña varias veces porque es la manera que hay de conseguir acceder a todas las misiones y a todos los modos de supervivencia vale y si no tampoco podéis acceder a todos los superhéroes porque por ejemplo si más no me equivoco por ejemplo tanos si no has desbloqueado el modo el anterior a pesadilla no puedes jugar contra tanos y es que es lo que hay ya son toda la manera de conseguir los trajes y los personajes sin más espero que os haya gustado que os haya sido útil si es así no desean dar un like nos come dejar un comentario vale que eso siempre se agradece y nos vemos la siguiente a curver